Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Conexión Talentos. Empezamos el año 2022 muy contentos y agradecidos por todo lo que cosechamos durante el año 2021. Un año lleno de éxitos, de satisfacciones, un año en que nuestro programa creció y tuvo muchos seguidores, buenos comentarios y realmente unos invitados de lujo. Y este año vamos a seguir por la misma línea, con grandes invitados, grandes historias, muchas cosas que contar. Estamos en el 2022 y esto es Conexión Talentos. Todos ustedes sean cordialmente bienvenidos. Este programa que se genera desde el Centro de Medios Audiovisuales, con todo el trabajo de bienestar universitario, para que ustedes conozcan más de todos estos talentos poli. Hoy tenemos a un invitado de lujo y hemos querido empezar con este invitado este año para que nos cuente su vida, su obra y todo lo que está haciendo en este momento por nuestro nombre, por la institución, por el Politécnico Gran Colombiano. Señoras y señores, sin más preámbulos, nuestro invitado de hoy, nuestro vicerector de estudiantes, Wilson Mantilla Velasco. Ingeniero, muy buenas noches. Bienvenido a Conexión Talentos. Hola, Juanca. Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Pues nada, me siento súper agradado y contento y súper feliz arrancando este año y pues arrancando el programa. Y pues nada, estando aquí contigo, aunque es el primer programa que también escucho y veo, pero me han contado que aquí en estos espacios conversamos muy rico, aprendemos también mucho. Entonces, pues muy, muy contento de estar acá con ustedes hoy. Qué bueno. Gracias por aceptar la invitación y por compartirnos todas esas historias y que las personas, toda la comunidad poli, conozca un poquitico más de nuestro vicerector de estudiantes. Vamos a empezar contando esas anécdotas de la niñez, Wilson, hablando un poquitico de la señora Marina, hablando un poco del señor Paulino, tus padres. Tú naces en Bucaramanga, la ciudad bonita, la ciudad señora, la ciudad bonita de los parques, ¿no? Naces allá. ¿Cómo fue esa niñez con tus padres? Sí, efectivamente. Creo que si me escuchan, dicen, no, pero es que él no tiene el acento humano, santandereano. Sí, yo soy de Bucaramanga. Nací en la ciudad de los parques, me crié en Bucaramanga, estudié en Bucaramanga y hasta mis 27 años más o menos estuve allá. Mi niñez estuvo marcada por varios cambios, cambios grandes. Digamos que yo vengo de una familia muy pequeña, soy hijo único y mi mamá a mucho honor, una señora del campo que conoció a mi papá, mi papá mayor, bastante mayor que mi mamá, que conoció a, y pues decidieron irse a vivir. Vivieron los primeros cinco años, digamos, de mi vida juntos, y luego mi papá, como un amigo dice, ya vengo, voy a traer la leche y no volvió. A los cinco años mi papá se va, deja a mi mamá sola. Y en ese momento, pues mi mamá dice, pues, ¿qué voy a hacer? No sé, no sé, pues, decir, ella muy poco, ha estudiado como hasta tercero de primaria, sabía leer y escribir, pero siempre estuvo dedicada, pues, a su hogar, a su finca, a su finca, en el campo, en San Gil, en San Gil, no, perdón, en, se me olvida el nombre de la vereda, Le Brija, Le Brija Santander, ella era de allá. Entonces, pues, nada, mi mamá decide, con su chinito, emprender ese, ese, ese gran reto, que es sacar adelante, pues, un hijo, y empieza, pues, a trabajar. Realmente fue una señora muy dedicada, muy, muy entregada, trabajaba de sol a sol de domingo a domingo, y, y, pues, nada, creo que ahí la vida te, te brinda las oportunidades también para conocer personas muy valiosas. Yo siempre he dicho que la familia no solamente es la de sangre, sino aquellas personas que te vas encontrando en el camino que te dan la mano. Aparece una señora que se convirtió en mi abuelita, con quien yo me quedaba para que mi mamá fuera a trabajar, y mi mamá trabajaba, lo que les digo, de domingo a domingo, en muchos sitios, en casas de familia, lavando, planchando, atendiendo en una cafetería, y, pues, así empecé, pues, yo también a vivir, pues, mi vida. Fue una vida muy tranquila. Mi niñez fue muy bonita, muy tranquila. Sin embargo, sí, sí, considero que, como era hijo único, pues, era un niño muy solo. Entonces, me, me, digamos, me encerraba en mis juegos, con mi abuela, leía mucho. Me encantaba jugar rompecabezas. Era feliz armando rompecabezas. Yo creo que era el niño que tenía más rompecabezas de todo el barrio, porque era un poco mi hobby. Y, básicamente, eso. Yo creo que es, y a los, y yo aprendí, algo curioso, yo aprendí a leer y a escribir solito, pues, solo con mi abuela antes de entrar al colegio. En ese entonces, no había lo que hay ahora, que es como párvulos, prepárvulos, prekínder, kinder, transición, pretransición, todo lo que pasa. Creo que solamente había como transición y kinder, o kinder y transición, no recuerdo. Cuando yo, a mis cinco años, empecé como la escuelita, me hicieron pruebas y mi mamá quería entrar, que yo entrara como a transición, y la rectora de la escuelita me dice, como no, es que ya sabe leer y escribir. Está para entrar a primero. Entonces, siempre me, me promovían de grado por, pues, por la dedicación que tenían en, en, en mis, pues, pues, en, en mi casa, y con mi abuelita, y, pues, por supuesto, con mi mamá. Desafortunadamente, tu madre hace unos tres años falleció. Tú eras muy unido a ella, ¿no? Sí, yo creo que todos nosotros, y, y no quiero traer a colación lo que está pasando en estos momentos, pues, por el país, pero, pues, estamos pasando por un momento en donde vemos que hay personas, no sé, no sé, no quiero entrar en detalles, pero que, que, que no valoran lo que tienen, y, por supuesto, que no sé en qué país viven, en qué mundo viven para, para pensar en hacerle daño a alguien, y, 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 pues, mucho más daño a su mamá. Creo que eso es algo inconcebible. Efectivamente, para mi mamá, pues, para mí, mi mamá era todo. La vida también me permitió separarnos en algún momento, porque cuando yo decido cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, pues, nos separamos, pero en los últimos tres años de su vida, sin saber que iban a ser sus tres años, la vida también me permitió que volviera a vivir conmigo, y posiblemente volver a acercarnos a eso que no pudimos vivir en, en mucho tiempo, de pronto a limar asperezas, ¿cierto? A entender que, que, pues, las mamás son las mamás y siempre van a encontrar la mejor forma de criarnos, así nosotros pensemos que no es la mejor forma, esa fue la forma que ellas encontraron y la que, la que mi mamá encontró fue la mejor, y creo que esos tres años me permitieron eso, como estar tranquilo, ir saldando esas deudas que había, y, y, y agradezco, creo que vale la oportunidad, este momento de decirlo, agradezco al Poli, que me permitió vivir esos últimos momentos de mi, de mi vida y de la vida de mi mamá con, con ella en Bucaramanga, mi mamá muere en Bucaramanga, y yo iba y venía, iba y venía, pero, digamos que ella estaba aquí en Bogotá, vivió tres años conmigo, fueron los tres años finales de su vida, muy felices, tranquilos, tranquilos, en una, en una relación muy bonita, y un diciembre 17, ella viaja a Bucaramanga, y íbamos a pasar fin de año en Bucaramanga, y es cuando aparece un, digamos, una enfermedad, que yo creo que ella venía ya hace mucho tiempo, solamente que ella, en su fuerza, y su capacidad de, de aguante, pues creo que aguantó hasta el final, y ella más o menos duró dos meses y medio, con un cáncer que le apareció, que no supimos dónde realmente fue el inicio del cáncer, pero pues, muere de un cáncer de pulmón, pero fueron dos meses y medio difíciles, pero más que difíciles, agradezco a la vida, al universo, a Dios, que me permitió compartir sus últimos tres meses de vida con ella, y estar hasta el último momento en la clínica, hasta el momento de despedirme de ella, y estar en sus últimos respiros, y creo que eso es lo más importante de la vida, creo que ese es el momento más importante y presente por eso, y ahí es cuando, recuerdo cuando mi mamá decía, es que si tú eres un buen hijo, las cosas, Dios, la vida te va a bendecir, y creo que para mí eso fue el mejor regalo, poder estar con ella hasta el último momento. Qué bonito, claro, las mamás son un tesoro, y los que tenemos la dicha de tenerla a nuestro lado, pues la disfrutamos al máximo, porque son como, como siempre digo yo, la porcelana de la casa, la que hay que cuidar con tanto esmero, y ella fue una persona muy luchadora, muy trabajadora, como tú ya nos lo contaste, hasta el punto que te tenía en un colegio privado, hiciste tu primaria en un colegio privado, y luego para estar ya más cerquita, pasaste a estudiar en el colegio, en un salesiano, que es de una educación muy buena, o sea que tu mamá se esmeró porque tú tuvieras una educación excelente. ¿Cómo fueron esos años de primaria y de bachillerato, Wilson? No, mis años de primaria, sí, mi mamá siempre, yo recuerdo que dijo, yo no voy a poder pagarle un colegio privado, ni bachillerato, y mucho menos una universidad, pues porque lo que ella hacía día a día, pues nos permitía vivir en arriendo, en la casa, pues de la persona que se convirtió en mi abuela, pero pues nosotros pagamos arriendo, y eso solamente, es decir, a mí nunca me faltó un plato de comida, yo no puedo decir que en mi casa faltó un plato de comida, pero había para lo básico, o sea, para la alimentación, la vivienda, arrendada, y pues alguno, algún que otro, ¿cómo decirlo?, gusto, pues el gusto era el fin de semana salir a un parque, comernos un helado, y ahí es cuando uno valora realmente lo que significan esas experiencias y esos recuerdos, el dinero a veces no lo es todo, más esas experiencias de comernos un dulce, de salir a caminar, de ver el parque, esa cosa era muy valiosa, sí, mi mamá dice, yo no quiero, y ella decía, yo no quiero que se junte con la chusma del barrio, porque me lo van a dañar, entonces voy a hacer todo el esfuerzo para pagarle un colegio privado en primaria, entonces efectivamente yo estuve como en un colegio chiqui, pequeño, de primaria, en donde sí, efectivamente, yo me destacaba por ser el mejor de la clase, siempre, o sea, siempre ocupaba los primeros puestos, todo el mundo me adoraba, los profes me adoraban, tenía muy buenos amigos, sus amiguitos, no era tan compinchero, yo siempre he sido como una persona no tan compinchera, y como muy selectiva con mis amigos, tenía un amigo, me acuerdo muy bien que pasó luego a ser amigo en mecherato, y pasó a ser amigo en la universidad coincidencialmente, y una amiguita de primaria que sí, pues creo que no, le perdí el rastro, pero no era como de tantos amigos, y ahí era algo interesante, yo recuerdo momentos muy bonitos, como también recuerdo momentos muy tristes, en donde yo quería hacer cosas, pero de pronto mi mamá decía, no, es que no hay plata para hacer eso, o no salgas porque te puedes caer, entonces, ahí como que, además que yo fui un niño de pequeño prematuro, que los médicos, yo fui siete mesino, pero casi entre el séptimo mes y octavo mes, que son como peligrosos, dicen, entonces le decían que yo no me iba a criar, cabe muchas restricciones alrededor mío, entonces creo que eso, lo recuerdo también como que quisiera haber hecho más cosas de pequeño, anécdotas de colegio de primaria, muchas, una que siempre tengo en mi memoria, era que todos los días en las tardes, cuando mi mamá llegaba a trabajar, me llegaba más o menos a las siete de la noche, yo tenía que tener listos mis cuadernitos, y a las ocho, y comíamos a las siete y media, se estaba sentando conmigo todos los días, sagradamente se sentaba de siete y media a ocho, a revisarme absolutamente todos los cuadernos, y a las ocho, mi hijito, a dormir, porque me venía que madrugar, y esa era una rutina que posiblemente me hizo generar ese hábito de la responsabilidad, yo ya sabía que cuando entré en el serato, pues ya no iba a haber esa posibilidad, además que pues ella ya no me iba a poder acompañar, porque pues los temas avanzan de nivel, y pues claramente ella no los iba a entender, entonces, pero en primaria era eso, y el día que ella no lo hacía, en quinto empezaba a dejar de hacer, yo le armaba pataleta, lloraba, le dejaba hablar una semana, era porque para mí eso era como el momento más sagrado del día y de la noche, es la revisión y encontrarme con ella y conversar y contarle, creo que eso es muy importante, y más en ese periodo. Y otra anécdota interesantísima, que creo que aquí me voy a desnudar un poco más, así es, yo era el niño más juicioso de la clase, del colegio, pero era el niño más rebelde en la casa, rebelde, grosero, pirómano, sí, muy, 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 y pues con decirles que de pequeño, ¿cómo sería rebelde que mi mamá le echaba agua bendita a las sopas que me daba? Para ver si me aplacaban un poco esa rebeldía, que me duró yo creo que hasta los 17, por ahí más o menos, creo yo, entonces sí, sí, yo por eso digo que si la vida me hubiera permitido tener hijos, porque digamos que yo ya tomé la decisión de no tener hijos, si me hubiera permitido, creo que ahí hubiera pagado un poco lo que yo hice con mi mamá, porque sí, realmente creo que yo le hacía pataletas en todos lados, a mí me pegaron mucha correa, con razón, con razón, pero pues digamos que era un poco por toda la sobreprotección que hubo de estas dos señoras, de mi abuela y mi mamá, yo quería hacer muchas otras cosas que no me dejaban, y eso hacía pues que yo en la casa fuera muy rebelde, y en el colegio pues era el príncipe azul, entonces los profesores no entendían, cuando mi mamá iba a quejarse de mí allá, ellos decían es que el niño que usted menciona aquí no es el que nosotros conocemos, entonces eso es algo, ya no, ya no, ya estoy muy tranquilo, la vida, la vida te va también moldeando y puliendo un poco. Claro, y en esos estudios ya en el bachillerato, ya tenías esa inclinación hacia la ingeniería, ya querías, te gustaban mucho las matemáticas, y ya tenías ese perfil. Sí, a mí me gustaba mucho, a mí me gustaba mucho estudiar, no me iba tan bien en lo que es geografías, historias, ahí no soy todavía tan bueno, me cuesta mucho, pero pues he aprendido mucho más a partir de cuando uno se enfrenta a la vida del mundo, y ve que el mundo no es lo que tú conoces, es decir, el mundo no es Bucaramanga, pero sí me gustaba, me iba muy bien en lo que eran físicas, las químicas, las matemáticas, sin embargo, qué curioso, mira que a mí no me iba tan bien con la informática, en ese entonces pues era informática, en ese entonces recuerdo que los, no sé si eran los primeros, pero los computadores que yo usé eran con este famoso sistema operativo DOS, que era punta de comandos, eran computadores gigantes, todos blancos y negros, o sea, no era como ahora, y la verdad no me iba tan bien, y pues como yo no tenía acceso a ese tipo de tecnología por, digamos, por mis capacidades y por las capacidades económicas de mi familia, entonces como que no era tan, si no, no era tan afín, claro, avanza mi bachillerato, y al final en el último, en el último año, o sea, en 11 grados, cuando ya me voy a graduar, mi mamá me dice, Wilson, hasta aquí va su estudio, no vamos a, yo no voy a poder, digamos, darle más estudio, vas a tener que pasar a trabajar, si quieres estudiar, trabajar, y de pronto entrar en alguna opción técnica o tecnológica como el SENA, y ahí es cuando aparece, en ese momento aparece otro angelito, que hoy se convierte en mi madrina, que gracias a Dios todavía está viva, y realmente es madrina, no de, vuelvo a decir, no de sangre, sino de encuentro en la vida, y ella era la sobrina de mi abuela, y ella trabajaba acá en Bogotá, en un buen cargo, y entonces me dice, hablan las tres, y dicen, ¿por qué no le damos la oportunidad a Wilson? ¿Cierto? Yo, yo ayudo para que saque un crédito del ICETEX, pero pues él tiene que tener claro que quiere estudiar, y es cuando empieza la búsqueda, mi primera opción no era ingeniería de sistemas, mi primera opción fue medicina, y la segunda opción fue ingeniería, yo me presento a la UIS, en ese caso la Universidad Industrial de Santander es pública, yo me presento a la UIS, pero pues efectivamente mi puntaje del ICETEX fue alto, pero no fue tan alto, pero quedé como en el rango, como en la mitad del rango, quedé como en espera, y ese fue el semestre atípico de, que la UIS cancela el semestre, y todo el mundo lo mandan para la casa, y pierden todas las personas que estaban ahí, y tienen que volver a hacer examen de admisión y demás, entonces ahí es cuando yo digo, no, para mí posiblemente no va a ser la medicina, voy a entrar a estudiar una ingeniería, y escogí la ingeniería de sistemas, pero digamos que no fue que la tuviera tan clara, en ese momento no, cuando ya entro a la universidad, y empiezo a entender qué significaba, pues ahí me enamoré de lo que significa, digamos en sí la ingeniería. Y con ese crédito del ICETEX, tú llegas a una de las universidades más importantes de esa zona del país, como lo es la Universidad Autónoma de Bucaramanga, es una universidad muy prestigiosa, y de una calidad también altísima, y tú llegas a estudiar la ingeniería de sistemas allá. Sí, ahí a mí el crédito del ICETEX me lo habían aprobado para la UIS, claramente la matrícula ya era muy bajita, y cuando yo me muevo de universidad, pues la opción era, yo tuve un crédito del ICETEX del 70-30, el 70 te lo presta el ICETEX, y el 30 tienes que buscarlo por tus propios medios, para poder pagar el semestre, ese 30% me lo prestaba mi tía, porque, pues, vuelvo y digo, aquí no había de dónde recurso. Sí, efectivamente, fue la mejor decisión, no me arrepiento de haber estudiado en una universidad privada, como tú lo dices, Juanca, una universidad privada de prestigio, porque efectivamente, digamos que me senté a un mundo totalmente diferente, que no fue fácil, y ahí hay muchas anécdotas, muchas anécdotas, pero, digamos que durante el programa les he dicho, yo he sido una persona muy bendecida, lo sigo siendo, y en cada momento de mi vida, siempre aparecen esos angelitos, y ahí, en esa universidad privada, claro, es como si yo comparara la UNAB de Bucaramanga, como con los Andes, más o menos acá en Bogotá, entonces, yo creo que en ese momento, es decir, en el 94, cuando yo arranqué mi pregrado, eran mucho más elitistas que hoy, entonces, yo llegaba, además que la UNAB queda como, como en la montaña, es como un simil del poli, queda en la montaña, entonces, pues, y a diferencia que no hay buses, creo que hoy hay buses, pero, entonces tú te bajas abajo, te bajas en la carretera al final, y empiezas a subir, y a subir, entonces, yo tenía que haber un bucecito, me bajaba y caminaba, pero, pues, la subida siempre son como 20 minutos, más o menos, y, pues, en esa subida, que es mucho más empinada, que lo que es aquí llegar al poli, pues, empezaba, y uno veía los carros, el BM, el no sé qué cosito, bueno, porque las personas que estaban allá, eran personas de plata, y cuando yo llego, llegamos a ese mundo, pues, empiezo a ver que se visten muy bien, que tenían para absolutamente todo, y, pues, yo, ¿qué tenía? Unos jeans, comprados en el centro de Bucaramanga, como si fuera aquí San Victorino, igualitos, con camisetas blancas, de esas, de chinas, de instrumentos, me acuerdo que eran como a mil pesos, dos mil pesos, y unas boticas, y yo todo el tiempo, porque, pues, no había con qué más, pero claro, enfrentarme a eso no era fácil, porque era un mundo totalmente diferente, yo creo que los primeros dos semestres no fueron tan fáciles, creo que estuve a punto de desertar, no porque hubiera tenido el rechazo a las personas, sino porque no me sentía conectado con esa, con esa, con ese entorno, y ahí es cuando aparece otro angelito, recuerden que les dije que había un amigo que estudió conmigo en la primaria, que luego estudió conmigo en el bachillerato, pues, él sorpresivamente llega a la UNAP, y nos encontramos un semestre atrás, pero, pues, estábamos muy juntos, y él, sí era una, él sí venía de una familia trabajadora, más que pudiente, sí tenía recursos, pero muy trabajadora, y tenía unas confecciones, y él tenía, digamos, una posibilidad diferente económica, entonces, yo me hice muy al lado de él, y empezamos como a poder, como compartir muchas cosas, entonces, compartíamos el almuerzo, me llevaba, me traía en su carro, empezamos a estudiar juntos, y una anécdota adicional, yo soy uno de los pocos, no sé si pronto ahorita ya hay más, uno de los pocos ingenieros, de sistemas, que me gradué de la universidad, sin tener un computador propio, porque, pues, vuelvo y digo, no, o sea, si había para todo lo que significa, los gastos de universidad, pues no había para tener un computador, entonces, claro, ¿qué significaba eso? Ser uno de los mejores, ya no era el primero, pero estaba siempre entre los cinco primeros, era estar entre los mejores, para que las personas que posiblemente, se hicieran conmigo, me ayudaran, yo siempre trabajaba, en las casas de mis compañeros, todos los trabajos eran en las casas de mis compañeros, con los computadores de mis compañeros, pero la ventaja, era que yo era el que me sentaba en el computador, pero, les digo, yo llegué a comprar mi computador, cuando empecé a trabajar, y cuando pude, pero mientras tanto, en mi casa no había un computador. Y como tú lo dices, tú eres una persona bendecida, porque, pues, la vida te ha tratado bien, y te ha apoyado mucho, y en esas bendiciones, te gradúas en la universidad autónoma, y ahí mismo te ofrecen, que te quedes a trabajar en la universidad, y es tu primer trabajo ya profesional, ya a nivel profesional, en la misma universidad, donde te preparaste. Yo creo que nos pasa a todos, los que salimos de pregrado, y pues, aquí también, las personas que son egresados, y que se gradúan, y ahora, ¿qué voy a hacer? Mi pregunta, yo me gradué el 29 de septiembre del 2000, 29 de septiembre del 2000, y el 28 de septiembre, yo recibí una llamada, yo no sabía qué iba a hacer, no tenía ninguna palanca de ningún lado, puedes decir, como empezar a pasar hojas de vida, a ver qué vamos a hacer, un día antes de mi grado, me llama mi director de tesis, y me dice, estamos buscando un joven investigador para conciencias, tú trabajaste en tu tesis un tema, en ese momento, yo había hecho un, todo un desarrollo, un software educativo, para personas con autismo, pero desarrollado en una plataforma, que en ese momento estaba muy, muy de auge, me dijo, yo necesito, una persona que sepa programar en X cosas, me acuerdo que esa era como, la plataforma se llamaba, bueno, Macromedia Director, y había una, un lenguaje de programación raro, que aprendí, entonces, yo le dije, pues yo sé eso, esa fue mi tesis, y me dijo, sí, por eso es que queremos que tengas a trabajar con nosotros, es un contrato a seis meses, te vamos a pagar 500 mil pesos, me acuerdo, y es medio tiempo, es medio tiempo, te vamos a pagar 500 mil pesos, y es seis meses, aceptas, y pues yo en ese momento, uno pues, la sorpresa, yo creo que, esos, esos, esos momentos de la vida, que te quedan como, esas fotos que recuerdan, yo recuerdo, que en mi casa, había unos teléfonos antiguos, que sonaban así durísimos, entonces yo, yo salía corriendo siempre a contestar, y contesto, y pues es este director, con el cual yo no tenía tanto feeling, que nunca pensé que él, fue el que me iba a llamar, y por eso, uno nunca, uno nunca debe, descalificar las personas, y tampoco, no valorar tanto el trabajo que haces, que fue lo que yo intenté hacer, pues mi mejor esfuerzo siempre, nunca pensando en que, que me van a dar, no, siempre hice mi mejor esfuerzo, porque sabía que, me habían enseñado, que si tú haces siempre lo mejor, vas a obtener un buen resultado, y así pasó, me llaman y me dicen, quédate, yo digo, sí, no tengo nada más, listo, y arranco, yo me gradué el 20%, el 29 de septiembre, y arranqué el 1 de octubre, a trabajar en la misma universidad, donde me gradué, qué bueno, y ahí, quedaste, ¿cuánto tiempo? Ah, bueno, ahí fueron, primero un contrato a seis meses, después me, me renuevan el contrato anual, pues porque ven mis, mis capacidades, anécdota de ese contrato a seis meses, que era supuestamente medio tiempo, llegaba a la universidad a las seis de la tarde, y me iba a las diez de la noche, todos los días, y a veces hasta los sábados, porque yo sabía, que esa era mi única oportunidad, que tenía, realmente, de mostrarme, que como profesional, pues, valía mucho, porque pues, lo digo, si tú no tienes palanca, si tú no tienes otras posibilidades, pues la única forma es, o sea, dala toda, y como dicen, rompera en tu primer trabajo, porque posiblemente ahí, vas a aprender muchísimo, y vas a, y vas a mostrarle, a tus líderes, a tus jefes, que tienes madera, y creo que eso fue lo que yo hice en seis meses, y efectivamente, me pedí a mí continuar con un contrato, la universidad, la autónoma, que se haga un contrato, en ese momento, con el Ministerio de Comunicaciones, a hoy Mintic, con un programa, que se llama, que se llama, creo que todavía existe, creo que sí, que se llama Computadores para Educar, en ese entonces, que hacía el Ministerio de Comunicaciones, ese programa tenía dos fases, una fase, y era, entrega computadores a los colegios, de todo el país, los más alejados, o sea, escuelas rurales sobre todo, y luego, las universidades llegaban, a formar, a los docentes, en cómo hacer uso, de esos computadores, con sus estudiantes, cómo incorporar tecnologías, en la clase, ese era como el objetivo, y, yo entro a ese proyecto, la UNAP se ganó, en la licitación, junto con la pedagógica, la Universidad Pedagógica, acá de Bogotá, y entonces, la UNAP tenía, lo que era Arauca, Santander, o sea, Norte de Santander, Santander del Sur, Guajira, Meta, bueno, tenía como la zona centro-oriente, más o menos, y Costa Caribe, y allí, entonces, la universidad, mandaba a formadores, a trabajar con los profesores, en todas las regiones del país, y eso fue lo que yo empecé a hacer. Y llega el momento, en que tú, ya en el año 2008, ya han pasado ocho años, ya como profesional, y tú ya sientes, la necesidad de expandirte, de crecer un poco más, de buscar nuevos orizantes, y hago una anécdota, muy simpática, es que tú querías algo de frío, estabas a cambiar de clima, y decides, venirte para Bogotá, año 2008. Sí, yo, yo no conocía a Bogotá, por casualidades, estando en, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, me invitan a un evento, yo creo que por ahí, como en el 2006, me invitan a un evento en Bogotá, y yo conozco, a una señora, que hoy, pues, decido, somos, conversamos todo el tiempo, se llama Claudia Sea, ella, creo que en este momento, está siendo la vicerectora, de, de, académica, de AFIT, y esa señora, me parecía una, no me pregunten, qué me llamó la atención, esa señora, me pareció una señora, súper, experta, queridísima, súper letrada, que sabía, montones de educación, de tecnología, ella es ingeniera de sistemas, tiene un perfil muy parecido al mío, pero todo el tiempo, estuvo trabajando en educación, entonces, hay una mezcla interesante, entre educación, y tecnología, pero es mucho más orientada, hacia la gestión educativa, y yo decía, yo en algún momento, tengo que trabajar con ella, yo lo hice así, ahí se conocen, lo declaré en ese evento, y en ese evento, estuve en Bogotá, yo creo que fueron los días, más fríos de Bogotá, que yo he conocido, llovió todos los santos días, y alguien diría, qué mame era Bogotá, yo era feliz, con mis chaquetas, con mi sombrilla, me encanta usar chaquetas, me encanta usar ropa, una encima de otra, entonces, yo decía, yo amo el frío, y siempre, siempre de pequeñito, yo decía, yo quiero trabajar, o quiero estar, en un clima muy frío, entre más frío, más feliz sol, y da la ocasión, que por esas conexiones, que empecé a tener, con Bogotá, un día, una amiga de Bogotá, que trabajaba, con Claudia, me llama, y me dice, Wilson, hay una posibilidad, en Bogotá, yo sé que usted quiere irse, para Bogotá, yo quiero devolverme, pero usted quiere irse, pero es una posibilidad, de un mes, para trabajar, en el Ministerio de Educación, en la parte administrativa, pues, no hay, solamente hay eso, pues usted verá, yo tenía, en la universidad, ya, que firmar, eso fue como, más o menos, en febrero, como por esta época, tenía que, en esa semana, firmar el contrato, de otra vez, el año completo, con la UNAP, en Bucaramanga, y yo le digo a mi jefe, en la UNAP, espérame, ella me dice, no te puedo esperar, o firmas, o te quedas sin contrato, yo no, pues entonces, yo quiero irme para Bogotá, voy a hacer la apuesta, pago mi etiquete, busco de dónde, me vengo para Bogotá, hago las pruebas, me mandan para Medellín, entonces yo hago Medellín, Bogotá, el mismo día, y llego en un súper, aguacero en Bogotá, recuerdo un viernes, al aeropuerto de Dorado, nunca se me va a olvidar, que ese avión, parecía que se fuera a caer, estaba lloviendo mucho, pero a mí no me importaba, yo llegué, me acuerdo que me entrevistaron, el viernes en la noche, el sábado, una persona que nunca se me va a olvidar, la peor entrevista de mi vida, fue esa, era el asesor de la ministra, en ese entonces, Sicilia María Vélez, que era, perdón la expresión, pero era una persona, muy cuchilla, pero que usaba, esa forma de entrevistarte, de llevarte al límite, para desestabilizarte, eso lo hizo, yo no me desestabilicé, pero quedé súper aburrido, y le dije a mi tía aquí en Bogotá, tía, creo que tomé la peor decisión de mi vida, porque ni firmé el contrato en Bogaramanga, y aquí, esto era, no era nada, no me van a llamar, pues nada, me tomaré esta semana acá, y luego, mire, ¿qué hago? Yo me quedé en Bogotá esa semana, y ese miércoles siguiente, me llama, la que iba a ser mi jefe, y me dice, Wilson, has quedado, para el contrato, por favor, preséntate en el ministerio, y empieza toda mi, toda mi vida en Bogotá, creo que, y lo mismo, hice exactamente lo mismo que hice en bachillerato, cuando salí de bachillerato, me ofrecieron un contrato, aquí me están ofreciendo un mes, pero fue el mes, yo creo que más duro en aprendizaje, yo leía, trabajaba, comía libro como loco, y ese mes, pues se convirtió en cuatro años y medio, pues en el ministerio, con unas cosas maravillosas, maravillosas, el ministerio me permitió a mí, ese trabajo me permitió a mí viajar al exterior, fue la primera vez que viajaba al exterior, no conocía al exterior, estuve en un viaje más o menos de un mes, entre Corea del Sur, y luego Estados Unidos, es una cosa, nunca se me va a olvidar ese viaje, por eso, por ese trabajo también estuve en el Reino Unido, o sea, realmente fue maravilloso, maravillosa esa experiencia. Y fueron experiencias muy bonitas, porque siempre has estado vinculado, con el tema académico, siempre trabajando con universidades, con el ministerio, y ese contrato que era de un mes, fueron cuatro años y medio, donde te permitió conocer prácticamente toda Colombia, porque te llevó por todas las ciudades, a capacitar docentes, a trabajar con docentes, y ahí tienes una anécdota muy bonita, de tu acento santandereano, que aquí en este programa, muchos están enterando que tú eres nacido en Bucaramanga, mucha gente no lo sabía, ¿y qué pasó con el acento ahí? Pues imagínate que cuando yo llegué, yo empezaba a llegar a las regiones, y como llegaba a regiones que hablan distinto, pues porque el norte de Santandereano era diferente, el costeño era diferente, Colombia es un mix de lenguaje, de acento, y yo llegaba y al final yo capacitaba semana tras semana, y al final de la semana hacían una evaluación del capacitador, cuando me evaluaban, evaluaban efectivamente muy bien la expertise, pero en la parte de relación con el otro, me colocaban comentarios como, por favor decirle al capacitador que no sea tan bravo, por favor cambiar de capacitador, porque es que todo el tiempo nos está regañando, yo hablaba con mi jefe y decía, pero es que yo no lo rega, entonces ella muy querida, es una persona que aprecio mucho, que me ayudó muchísimo también a pulir muchas cosas, me dijo, ven, vamos a grabarte, entonces me grabaron, yo dictando una clase, y luego me decían todo el feedback, es que mira lo que tú dices, que tu acento es muy marcado, es que tú todo el tiempo estás hablando así, mano, rápido, pero apure, porque todo el tiempo estaba hablando así, ya no, entonces empecé, entonces me empezaron a hacer, dándome tips, me dan lecturas, me grababa, yo mismo me escuchaba, y empecé a moderar un poco el tono de mi voz, el volumen de la voz, el acento, a hoy, y por eso muchas personas me dicen, es que usted no parece de allá, usted parece más como rolo, porque es que su acento ni siquiera, porque su acento es neutro, entonces yo les decía, sí, yo logré, digamos que logré en ese momento porque lo necesitaba, y efectivamente el cambio al siguiente año, eso no fue un proceso de un día para otro, porque es que, es decir, tu acento es de cuna, al año siguiente ya veía los cambios, ya los docentes, yo ya veía que me aceptaban mucho más, que se aceptaban a conversar, que por supuesto en las observaciones ya no había, observó, es que es súper querido, es que es muy sociable, ya habían términos distintos, entonces creo que por eso yo, mi acento no está, no está muy hacia ese lado, cuando vi con mi mamá de pronto los fines de semana, cuando hablo con familiares en Jucaramanga, o estoy muy pegado a ellos, puede ser que algunas palabras se me salgan, pero pues realmente mi acento es totalmente neutro, totalmente neutro, pero eso es más por eso, porque creo que si no lo hacía, pues perdía mi trabajo realmente, porque mi trabajo defendía de eso, de cómo tú le llegas a un docente, le caes bien y logras hacer feeling, hacer match, y pues el acento no ha ayudado mucho realmente. Y bueno, ahí tuviste cuatro años y medio, y como tú dices, los angelitos que se te presentan, las oportunidades, las bendiciones que tienes en la vida, te llevan a una nueva experiencia, que ya te fuiste a la Fundación de Empresarios, por la educación a trabajar con ellos. Sí, sí, yo creo que ahí hay un cambio grande, y hay algo interesante, digamos en mi vida, y es que, en mi vida profesional, es que siempre estaba conectado a la educación, como tú decías, o sea, yo conocí, yo creo que las escuelitas rurales, más alejadas de este país, más alejadas de este país, realmente, y por eso también amo el poli, valga la cuña, porque el poli también llega, con sus centros de servicios universitarios, a las regiones más apartadas de este país, ha entendido que, Colombia no es Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, no son las grandes ciudades, hay un muy grande porcentaje de ruralidad, que todavía desconocemos, pero para mí eso es lo más valioso, creo que poder llegar y conocer realmente quienes están allá, el esfuerzo con el que una persona, un chico que baja de la vereda, que dura una hora caminando, dos horas caminando, eso realmente es lo más valioso de la educación, de transformar vidas, pero realmente tocar las vidas de esas personas, que si no fuera así, no llegaría nunca, entonces creo que eso siempre me ha apasionado, por eso hoy digo, soy un apasionado por la educación, pero con educación que realmente transforma vidas, y luego, en esa transición también me permite ver la educación de otros países, y aquí es cuando celebro iniciativas, en donde otros países dicen, es que definitivamente, uno de los motores de desarrollo, y de crecimiento, y de evolución de un país, es la educación, no es un discurso, Corea del Sur, un país que salió de una guerra en más o menos 10 años, hoy es una de las potencias, ¿por qué? Porque su gobierno dice, le vamos a apostar todo nuestro capital a la educación, no a la guerra, no a la educación, si educamos, la sociedad avanza, entonces precisamente por eso, yo me conecto con la educación, no es un mito, es una realidad, yo respiro por los poros de educación, respiro por los poros, conexión con las personas, porque realmente es muy, muy, muy importante, y también, tengo la posibilidad, de hacerme a un lado, cuando veo que, las cosas no van por buen camino, porque tomo la decisión de irme, del Ministerio de Educación, a Empresarios por la Educación, porque sentí que también había cumplido mi ciclo, porque posiblemente, en ese momento, la política del Ministerio de Educación cambia, cambia un poco, y se desvía, no hacia la ruralidad, y no hacia lo, hacia lo realmente importante, sino hacia otro tipo de prioridades, que para mí, no eran las más importantes, y por eso tomo, demos la decisión de irme, y me voy a conocer otro mundo, que es el mundo de los empresarios, el mundo de los empresarios, que trabajan por la educación, entonces, ¿qué es la Fundación de Empresarios por la Educación?, es una fundación, que aglutina, y que recoge, el 95, 97% de empresas, del país, que tienen fundaciones, voy a poner un ejemplo, Nutresa, Argos, no sé, Santo Domingo, Gas Natural, todas esas empresas tienen, una línea de educación, entonces, parte de lo que hace la fundación, es para que usted, no desvíe sus esfuerzos, y que todos estén atomizados, y cada quien haciendo cosas, por separado, permítame yo, armo unos proyectos estratégicos, y usted me finanza esos proyectos, y yo le entrego resultados reales, en la educación básica, media y educación, trabajo más en educación básica y media, y algunas cosas en educación superior, entonces, eso es lo que hace la fundación de empresarios, ahí trabajo en un proyecto, muy bonito, no sé si recuerdan, claro que sí, en esa época, no recuerdo el año, el fenómeno de la niña, que arrasó con muchísimas escuelas, entonces, el proyecto era, tenía dos componentes, de infraestructuras, a levantar nuevamente las escuelitas, y poderlas hacer, sostenibles en el tiempo, entonces, ahí creamos una plataforma, una plataforma de crowdfunding, donde el ciudadano, entraba, a aportar, desde cinco mil pesos, hasta lo que hicieran, para reconstruir la escuelita, padrinaba a niños, a través de la plataforma, era una cosa súper interesante, crowdfunding, y ahí estuve, más o menos, año y medio, casi dos años, sí, más o menos año y medio, casi dos años. Y bueno, y llega, después de esas experiencias bonitas, en el Ministerio de Educación, en la Fundación, llega un año, muy importante para ti, el año 2013, cuando te vinculas, con el Politécnico Gran Colombiano, a través de Whitney. Ajá, así es, ahí, vemos que en el 2013, eh, yo trabajé con, en el, en Fundación Empezarios por la Educación, con personas, que ya conocí, sí, que tenían mucha relación, con universidades, y había una persona allí, que trabajaba, que conocía personas en el Politécnico, eh, y estaban buscando, en ese entonces, un, recuerdo el cargo, director de operaciones virtuales, ¿con qué se come eso? No sé, no sabía, eh, pero digamos que, esas personas habían trabajado conmigo, en el Ministerio, me conocían, conocían mi trabajo, y un poco la línea, hacia donde se quería ir. Claro, yo soy ingeniero, o sea, conozco educación, de educación virtual, en ese momento, pero además soy ingeniero, entonces soy cuadriculado, me gustan las cifras, me gustan los datos, pero tengo ese equilibrio, para no irme al extremo cuadriculado, pero también entender, pues que, que en la educación, no todo puede ser blanco, no todo puede ser negro, siempre esas zonas grises, o ese equilibrio, entonces es como bonito, yo por eso, siempre digo que, que esa mezcla, que algún momento, que me dijo, es que, ¿a quién se le ocurre un ingeniero, de sistemas estudiando, cosas de educación? De hecho, mi pregrado es, ingeniería de sistemas, pero mis posgrados, siempre han sido, educación digital, e-learning, educación con nuevas tecnologías, y muy enfocado, en esos modelos educativos, para entender ese equilibrio, o sea, es cuando, hago el proceso, pues me, me seleccionan, y empiezo a trabajar, con dos universidades, en ese momento, con el área andina, que estaba, hasta ahora arrancando, todavía no tenía, ningún programa, eso fue en 2013, recuerdo, el 18 de marzo de 2013, empecé a trabajar, entonces, andina no tenía, ningún programa, el politécnico, tenía ya, una historia, y la idea, era como estas dos universidades, empezaban a apoyar, andina, para empezar a trabajar, pues en el modelo, de educación virtual, y pues en el poli, recuerdo que en el 2013, el politécnico, tenía 13 mil estudiantes, pero, también fue un momento, de transición, muy duro, porque, el politécnico, era presencial, y todo lo que era, virtualidad, se trabajaba, con un tercero, en ese momento, el tercero dice, yo necesito, que ustedes asuman, la responsabilidad, de la operación, del modelo virtual, entonces, llega, perdón, lo que voy a decir, con un, en paracaídas, pues, roto además, a que la universidad, asumiera, una gran responsabilidad, ya de, administrar, una operación, de un modelo, académico virtual, un modelo de operación virtual, con 13 mil estudiantes, entonces, imagínense, lo que significa eso, nadie estaba preparado, para, asumir ese reto, y pues, normalmente, esos son los retos, que la vida me pone, son los retos, que me gustan, porque, al final, para, yo siento que para eso, para eso estoy aquí, si, no para, no para estar en aguas tranquilas, sino para estar en aguas, turbulentes, donde nos tenemos que saber mover, pero que al final, terminamos estando en aguas tranquilas, cuando, en equipo de trabajo, logramos consolidar un proyecto, y eso fue lo que yo llegué a hacer, el portémico. Tú llegaste como, director de operaciones virtuales, pero rápidamente, te convertiste en el gerente, de operaciones general, ya no solamente virtual, sino a nivel, ya presencial, y de toda la operación educativa, la universidad como tal. Sí, digamos que ahí, es también una transición, de incorporar, todo lo que se necesitaba, del modelo virtual, a la universidad, la academia, entendió cuál era el rol, la parte administrativa, el área de tecnología, el área de servicio, que es siempre un área, que nos genera, digamos, nos estabiliza, o nos desestabiliza, dependiendo del momento. Yo recuerdo, cuando entré en 2013, nos llegaban como, cuatro mil casos diarios, y eran todo el mundo, manualmente resolviendo cosas, todo el tiempo. Eso no había, ninguna, nada sistematizado, y pues, parte de toda la evolución, que tuvo, este modelo, es poder tener, a hoy, un modelo de servicio, un modelo de servicio, pero claro, yo creo que, cada vez que queremos avanzar, que si uno quiere hacer un cambio de paradigma, pues, nos implica, desestabilizarnos un poco. Entonces, después, lo que se ve, es que la operación, no puede ser solamente virtual, porque la universidad, no está dividida en dos, o sea, no está como, la universidad virtual por un lado, y la universidad presencial, por otro lado. Esto es una única universidad, que tiene diferentes modalidades, entonces, por eso, la alta dirección, define, digamos, encuentra una forma, y es, la operación académica, debe ser una sola, no todas divididas, por separado, y se consolida, la gerencia de operaciones, que es, digamos, a hoy, la que administra, la operación académica, tanto de pregrado, como de posgrado, como educación para la vida, en modalidades presenciales, virtuales, y si de futuro, vamos a ir, con otras modalidades diferentes, pues ahí estará también, la operación vinculada al proceso. Y fue un éxito total, porque, llegamos a ser líderes, con más de 55 mil estudiantes, o sea, la tarea se hizo bien hecha, pero tú tomas la decisión, de irte por un año, te vas para el CESA, te vas a ir, un añito, nos dejaste, te fuiste, te despediste en una bienvenida, me acuerdo mucho, y pues todos quedamos muy tristes, y tomas esa decisión, ¿cómo fue esa experiencia en el CESA? Sí, yo creo que mi vida, y pues, quienes han seguido este programa, han visto que mi vida siempre ha estado tomada, siempre ha estado basada en decisiones que yo tomo, no que dejo que los demás tomen por mí, siempre ha sido así, porque si yo tomo la decisión, también soy autónomo, de poder asumir las consecuencias de esa decisión, entonces creo que siempre mi vida ha estado así, en algún momento, yo duró, en la primera temporada, como me dicen ahorita, ocho años, más o menos ocho años y medio, ocho años, en el Politécnico, en ese avance que les contaba anteriormente, y hay un punto de quiebre, y es que sí quería cambiar, quería hacer algo diferente, a lo que venía siendo, quería oxigenarme, quería enfrentarme también a una realidad de mundo, y de universidades distintas, cada universidad es diferente, cada universidad es diferente, y se me da esta oportunidad, fue una oportunidad que también se demoró, fue un proceso de más o menos seis, siete meses, además en pandemia, y por eso digo, yo he sido bendecido, al mil por ciento, porque muy pocos casos pasan, que tú cambias, te trabajas en pandemia, y pues arranques al otro lado también en pandemia, sí, efectivamente me voy para el CESA, el Colegio de Estudios Superiores de Administración, es una universidad acreditada, que es monodisciplinar en su pregrado, es decir, solamente trabaja con administración de empresas, y en sus pregrados, pues sí abrió el avance de posibilidades, y allí me dan la posibilidad de construir proyectos de cero, vuelvo y digo, por eso creo que ese es mi rol en este mundo, en esta vida, el CESA es como construir cosas de cero, y dejarlas consolidadas, y cambiar, allí me dicen, es queremos montarnos en la virtualidad, no sabemos cómo, vemos que no es fácil, pero tampoco es difícil, queremos hacerlo muy rápido, necesitamos una persona que se encargue, de montar todo el modelo de educación virtual para el CESA, y arranco, inicialmente entré como director de transformación digital, lo que pasa es que la universidad entendía diferente la transformación digital, fuimos conversando, fuimos construyendo, es una dinámica totalmente distinta, vuelvo y digo, es una universidad que aunque no tiene más de cuatro mil estudiantes, no diría, no, pero eso es fácil, cuatro mil estudiantes con la surta, no, es una universidad exactamente igual que cualquier otra, con las dificultades iguales, con, además que tiene una cultura totalmente distinta, y una anécdota súper interesante es, qué difícil cambiar de trabajo en pandemia, y qué difícil entender la cultura de la nueva organización, a través de este medio de Teams, miren, no se imaginan lo que a mí me costó, realmente, porque tú, es distinto la relación que tú ya tengo, por ejemplo, con Pilo, con Edward, con Juanca, que los conozco, entonces me permite a mí conversar de esta forma tan fluida, porque sé quién está al otro lado, en un cambio de trabajo, tú no sabes quién es la persona que está al otro lado, mucho menos cuando lo pone en cámara, mucho menos cuando no sabes si te está diciendo sí, pero por eso estás haciendo pistola, entonces eso creo que fue una de las cosas más difíciles de ese cambio de mi trabajo, fue ese, fue entender la cultura desde la virtualidad, pero pues yo duré más o menos cinco meses así, y luego pues yo pedí, yo creo que fue el primero que llegó cuando nos dieron apertura y alternancia, yo fui el primero que llegó allá, y cada vez que encontré a una persona presencial, pues iba, lo saludaba, porque era muy difícil de relacionarme y de conocer la cultura para poder avanzar. Y bueno, hiciste la tarea bien, hiciste la tarea, que ya has montado todo, y llega la oportunidad que se te presenta nuevamente de regresar a tu casa, al Politécnico Gran Colomiano, y ya llegas en calidad de vicerrector de estudiantes, que para muchos fue una noticia muy agradable, fue recuperar a una persona muy importante de la institución, y pues llegas cargado de iniciativas y de proyectos y de cosas que en este momento las estamos viviendo, ya estamos notando los cambios en esa vicerrectoría y todo lo que se está haciendo. Ya pues se nos está acabando el programa porque tenemos mucho que contar, ya se nos está yendo la hora, ya nos toca con Pilo y con Edward ya hablar para hacer una segunda entrega, porque está buenísima esta historia. Entonces, en estos minutos, Wilson, háblanos de esa vicerrectoría, de todas esas ventajas y de todas las oportunidades que se vienen, pensando siempre en el bienestar de nuestros estudiantes. Sí, creo que todas las universidades están pasando hoy por unas etapas de incertidumbre, creo que tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre, el Poli no es la excepción, el Poli está aprendiendo a vivir con esa incertidumbre en el día a día, de una pandemia que sigue, de nuevas variantes, de nuevas posibilidades, pero yo creo que lo estamos haciendo bien y lo ha hecho bien. Yo siento que hoy estar construyendo un nuevo plan de desarrollo que realmente se construye con todos, con la institución, con esas necesidades que nos piden los docentes, los estudiantes, los administrativos, los colaboradores, todos, creo que darle la posibilidad a construir esa construcción colectiva, es algo que permite que esta vicerrectoría, y que no solamente esta vicerrectoría, sino todas las que se imparten en la institución, se consoliden mucho más. ¿Cuáles son esas grandes, grandes ideas de la vicerrectoría de la estudiante? Digamos que esta vicerrectoría a mí me encanta, porque es la vicerrectoría que atiende a los estudiantes en todo su proceso académico, en todo el proceso, desde que nos lo entregan matriculado, hasta que se vuelve egresado, y se gradúa y vuelve con nosotros. Y es una gran responsabilidad, una responsabilidad, es decir, a mí me pesan los hombros en positivo, digo yo, porque no es una carga, sino es una gran responsabilidad. Y sí, sabemos que tenemos que mejorar en muchos aspectos, el Poli hace una transición muy grande de un sistema académico, y el sistema académico es la columna vertebral de una institución, y al hacer ese cambio, pues claro, nos genera cualquier cantidad de desestabilizaciones, de inconvenientes, y eso pues se ve reflejado en los estudiantes, en los docentes, en la calidad del servicio, y ahí está, digamos, nuestro gran foco. Queremos empezar a pensar en cómo, no puedo decir que mejorar el servicio de un día para otro, esto toma su tiempo. Queremos empezar a hablar de experiencias, experiencias en el Poli. ¿Qué es una experiencia? Es una situación que me genera un recuerdo y una emoción, y realmente eso es lo que queremos empezar a trabajar. El servicio reactivo de atender y solucionar un caso, sin que el estudiante, o sin que el docente, o sin que el colaborador se vaya contento, no me sirve. No es solucionar por solucionar, no es solucionar por mostrar un indicador, es que efectivamente el indicador está bien. Ve y le preguntas al estudiante si realmente está contento con la experiencia. Entonces queremos empezar a hablar de eso, eso es un concepto mucho más amplio, que vamos a empezar a trabajar, ya estamos trabajando desde el año pasado, pues desde el año pasado, no solamente a mi llegada, creo que el año pasado se hizo un gran esfuerzo con todas las personas que trabajaron para hacer que esto mejorara, y ya en este año pues estamos recogiendo los frutos del año pasado, de todo ese equipo que estaba concentrado, pero en este año ese es el mensaje. La experiencia va más allá del servicio, la experiencia es como yo genero ese recuerdo a través de una emoción. ¿Emoción de qué? De sorpresa, emoción de alegría, emoción de tranquilidad, emoción de futuro, sí, no emoción de rabia, no emoción de incertidumbre, no emoción de, es que no encuentro respuesta. Entonces esa es nuestra apuesta. Vamos a generar experiencias en todos nuestros públicos, experiencias desde los docentes, los estudiantes, los colaboradores, los aliados, los CSEUs que están en región, porque viven la región y saben lo que les pasa. Entonces es eso, es volver a conectarnos desde la emoción para asegurar que realmente entreguemos no solamente la calidad desde el servicio educativo, sino desde el servicio administrativo y tecnológico y operativo. Esa es básicamente la apuesta que queremos lograr. Qué bueno. Y es un trabajo que ha venido haciendo el señor rector, nuestro rector Juan Fernando Montañez, graduado poli, con el vicerector académico también, con el doctor Gabriel. Es un trabajo que, como tú lo decías, se han venido reuniendo a mirar esa apuesta que se le está haciendo para mejorar la calidad, llegarle mucho más a los estudiantes, de una forma mucho más asertiva, de una forma mucho más, donde ellos sientan lo que tú dices, el bello recuerdo que se pueden llevar y no la frustración de algún proceso mal elaborado. De acuerdo. De acuerdo. Y por supuesto, esto no lo hace el vicerector, no lo hacen los gerentes, no los directores, esto lo trabajamos entre todos. Entonces vamos a empezar a trabajar en unas jornadas con estudiantes, con docentes, con aliados, con colaboradores para construir cómo queremos vivir la experiencia poli. Porque, como lo vemos en tu fondo de pantalla, somos diferentes. ¿Qué nos hace diferentes? La experiencia que estamos entregando en cada uno de nuestros, de nuestra comunidad educativa. Y esa experiencia no es un discurso, no es una experiencia exitosa, es una experiencia que toca y que mueve las fibras. Hasta allá queremos llegar. Y en términos de mercado, hay que llegarle a todos los públicos, como tú lo dices, docente a todo el mundo. Pues Wilson Mantilla, nuestro vicerector de estudiantes, muchísimas gracias por compartir todas estas anécdotas, todas estas historias con nosotros. El tiempo pasó volando. Hay muchas cosas que tengo aquí anotadas que se me quedan aquí en el tintero, pero que en otra oportunidad las seguiremos hablando porque tenemos mucho de qué hablar de la vicerectoría de estudiantes, de los cambios que se vienen. Agradecerte, Wilson, por compartir, por desnudar tu alma, como lo dijo uno de nuestros invitados el año pasado, por desnudar tu alma aquí con nosotros, permitirnos ir más allá y conocer un poquitico de esa historia tan bonita que nos has contado hoy. Esto es Conexión Talentos. Gracias a nuestro productor, a Eduard Hernández, que siempre está ahí detrás de cámaras ayudándonos, de nuestro codirector y fundador, Andrés Pilonieta, que también está muy atento acá. y a todos ustedes amigos, gracias por estar con nosotros y arrancamos este año con talentos y con historias muy bonitas, como la de nuestro vicerector de estudiantes, Wilson Mantilla. Wilson, este último minuto es para que tú te despidas de tus amigos, de toda la gente que te está viendo y dejarles ese mensaje de la vicerectoría para todo este año que viene. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, gracias a Eduard, a Pilo, a ti, Juanca, por la invitación. Espacios como este se deben seguir haciendo. Necesitamos la conversación entre todos. Necesitamos conectarnos nuevamente para hacer de este poli un poli tres veces mejor de lo que es hoy para realmente hacer la diferencia y vuelvo y les digo, esto no lo hacemos solamente nosotros, lo hacemos todos. Los invito a que participen. Ustedes tienen mi correo electrónico, lo voy a de acá, WM Mantilla V arroba Poligran, me pueden escribir, podemos conversar. Soy un libro abierto para todos y feliz, por supuesto, de hacer parte de la familia poli. Yo llevo el ADN Poli, como dice un amigo en común, pues creo que somos de sangre azul porque somos poli. Un abrazo gigante. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes, feliz noche y nos vemos dentro de ocho días en una nueva conexión. Feliz noche. Gracias. Gracias por ver el video.